¡Hola Amélie! ¿Cómo vamos? Contenta, la verdad, ya con recetas para el amor y la amistad. Uy, sí, para compartir, ¿verdad? Eso, eso, lo que nos encanta, poder compartir con ustedes también excelentes recetas para que las puedan hacer ustedes en casita. Vamos a ir viendo entonces los ingredientes. Hoy, unas papitas. Papitas rellenas. ¡Ay, qué rico! Sí, se ve delicioso. Se oye delicioso, así que vamos a ir viendo los ingredientes para que ustedes en casita tomen nota o preparen rapidito su teléfono para tomarle una fotita o ingresen a nuestras redes sociales. Necesitamos entonces tres papas para hornear, una libra de carne molida, un puerro, tres tomates, una cebolla, cuatro onzas de queso, una onza de mantequilla, tres onzas de tocino, sal y pimienta y un poquitito de aceite. Si hablamos de sal, ahora Anabeli tiene su nuevo producto que es la sal, que nos ayuda a intensificar los sabores en la cocina. Así que vayan a buscarla. Miren la bolsita, es súper coqueta, con el logo, por supuesto, de Anabeli, que siempre nos ha acompañado. Vamos a meter ahí porque la mire. Sí. Eso está bien. Sí, me meto. Usted no se deje engañar y busque esta marca increíble que está avalada y cumple con todos los procesos de higiene para poder tener tanta calidad. Es por eso que Anabeli ya con más de 60 años nos da esta calidad de productos. Bueno, chef, ahora sí, lo dejo hablar. Cuéntanos un poquito de las papitas rellenas. Pues compramos unas papas para rellenar, que son estas papas que no son amaritas, sino son las más cafés, que pareciera que trajeran un montón de tierra, pero son cafés porque realmente su cáscara es la dura, su cáscara es la gruesa, así que nos ayudará a sacar todo lo que tiene dentro la papa y a poder rellenarla de otra cosa. Entonces vamos a probar hoy, vamos a probar todos juntos, ¿verdad? A ver cómo nos sale. Vamos a hacer estas papitas rellenas con esta carne molida. Escogimos una carne molida magra, el magro significa que no trae casi nada de grasa, casi el 96% de carne y 4% de grasa. Siempre es bueno que traiga algo de grasa, porque si no, al cocerse se pone muy seca, cambia su sabor, cambia su color. Entonces en este momento escogimos esta. A veces es bueno escoger la otra, que es 80-20, que también es buena para que suelte algún tipo de grasa, ¿verdad? Y en la cocina vamos a empezar aumentando, vamos a ir aumentando de sartenes. No encontré mi sartén favorito, pero lo voy a encontrar. Freddy lo escondió seguramente. Lo escondió, dijo, ya no va a salir. Pero escogimos este sartén, aquí vamos a poner nuestra carne, un poco de cebolla picada, un poco de puerro picado, zanahoria rallada, que las rallamos de una vez, las trajimos ralladas, y eso va a ir dentro de la carne. Luego la carne la vamos a poner toda junta, a ir cociendo poco a poco. Una olla con agua para poner las papas, las papas llevan bastante tiempo porque van cocidas completas. Si no tenemos tiempo, hagámoslo un poco en el microondas, podría ser unos 6-7 minutos, un poquito de agua en un bowl tapado con un film, podría ser para que sea fácil, dos palabras en inglés, ¿viste? ¡Qué impresionante! Te la voy a poner de una vez, la teníamos precalentada. Me encanta, y es que chef, a veces sí, vemos en el supermercado la papita esta, que es grande y como tú dices, de cáscara más café, está la papita baby, está la otra papa que normalmente conocemos para los recaditos, y no sabemos realmente las diferentes cualidades que tiene cada papita, ¿verdad? Sí, esta papa es muy buena para esto, también se hornea, ¿te acuerdas que hay una papa horneada que todos conocemos, que viene de los Estados Unidos? Es una papa horneada, se hornea con muchas cosas, ¿verdad? Porque eso permite, porque tiene tanta cáscara que permite ese cocimiento lento, ¿verdad? Y hace que la papa nunca se salga de donde se tiene que salir, ¿verdad? Guarda siempre lo que tiene dentro. Entonces esta vez lo vamos a sacar y lo vamos a juntar con un queso, un buen queso, escogimos un buen queso para que agarre esa elasticidad y se haga como una masita de papa, ¿verdad? Un purecito de papa, pero vamos a ir haciéndolo poco a poco. Me encanta, así que saquen las papas, póngalas a cocer ahorita para que no se pierdan esta deliciosa receta y ustedes en casita también puedan vivir esta fiesta de aromas y sabores, por supuesto con las recomendaciones hoy de nuestro querido chef Oscar, unas papitas rellenas y el chef siempre nos da opciones, en este caso zanahoria, puerro, pero creo que podemos ir ahí jugando un poquito, ¿verdad? Claro, con cualquier verdura que tengamos en la casa. También lo que vamos a hacer aquí es tratar de sacarle una salsa o un juguito a nuestro tomate para que no se vaya tan seca la carne, trocitos medio grandes, ¿verdad? No necesitamos que sean trocitos pequeñitos, sino necesitamos que sea un corte no formal, ¿verdad? No es un corte cualquiera, lo que necesitamos es que cuando llegue al sartén vaya con la fuerza de nuestro calor, vaya sacando de sus juguitos nuestro tomate. Qué rico, es que ya vayan imaginándose cebollita, tomate, papa, carnita molida, un buen quesito, la mejor sal, para que vayan en su imaginación mezclando todos esos sabores y van a decir, hoy hago esas deliciosas papitas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como Wattivision y en Facebook como Viva la Mañana. Ahí siempre estamos posteando las recetas para que ustedes en casita las puedan ver y regresar al programa y recordar todos los ingredientes y el paso a paso de cómo hicimos esta increíble receta. Así que chef, entonces salteamos cebollita con la zanahoria. La zanahoria, el tomate vamos a colocar ahorita y al final vamos a poner la carne. La carne, ¿te acuerdas que lleva un poco de cocimiento? No lleva tanto cocimiento, es bien rápida, ya que es una buena carne que escogimos, ¿verdad? Y vamos a traerla súper rápido en el sartén. Muy bien, me encanta. Así que vamos a darle tiempecito para ver cómo va a quedar esta rica receta. Miren, aquí entre baile y buenos aromas, nos vamos a poner un poquito en pausa para ver qué está pasando detrás de cámaras. Y allá están los chicos con más información. Seguimos con más acá en la cocina y miren, hay una fiesta de aromas delicioso que todo el que está aquí cerquita ha venido a ver qué es lo que está preparando el chef y es que este delicioso relleno de carnita está en su punto. Sigue prendido, Meli, porque la idea es que vaya soltando todos los jugos y nos quede jugosito. No quede completamente seco ni frito, sino que vaya soltando los juguitos. Ves el color, va cambiando, ¿verdad? El tomate se incorporó dentro de la carne y la zanahoria. A los niños que no les gustan los vegetales, ahí van escondidos, ni cuenta se dan. Si los picamos más chiquitos, pues menos se van a dar cuenta. En esta olla seguimos teniendo nuestras papitas. Va un buen tiempo de tenerlo ahí. Vamos a probar con una, a ver si nos sale. ¿Verdad, Meli? Si nos sale, pues sacamos todas y si no, pues la volvemos a meter, ¿verdad? Ajá. ¿Y cómo podemos saber si una papita ya está cocida? Mira, en la casa un tenedorcito, ¿verdad? Hasta el fondo, un palito también, si entra suavemente, significa que hasta adentro está cocido. Es muy práctico, no nos tenemos que hacer bolas, pero la idea es enseñar, ¿verdad? Ajá. Entonces aquí la voy a partir un poquitito, está lista. Ya está lista completa porque cambió su color dentro, ¿verdad? Te acuerdas que las papas son de un color y aquí cuando están cocidas cambian, se secan completamente por dentro y vamos a poder sacarlo. Pero voy a apagar y voy a ver. Qué rica. Y es que la papa, dígame, a quién no le gustan las papitas y más así sí está rellenita. ¿Verdad? Vamos a ir sacando un poquitito, le falta, mira, la voy a volver a meter, la voy a volver a meter y la vamos a dejar ahí. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. La idea es que fuéramos viendo si le falta un poquitito para que nos salga. El tipo de papa que nos tiene que quedar es una papa como un purecito, bien fácil de sacar. La papa esta se presta para eso y vemos que tiene como dos ondas ahí, ¿verdad? Una onda de afuera que es la cáscara, la gruesa y luego viene la papa. Así que vamos a esperar otro ratito. ¡Tarán! ¡Meli! ¡Tres, dos, tarán! ¡Vamos, Meli! ¡Ay, Meli, que es que esto me tiene, miren, con la boca abierta, pero la estoy cerrando para aguantarme un poquito. Todo tiene un aroma espectacular. Chef, cuéntenos un poquito hasta dónde llegamos. Sacamos nuestras papitas, les sacamos lo de dentro, lo pusimos con todo el queso que traíamos, ¿te acuerdas? Que traíamos todo el queso, no pusimos nada de líquido, así que está solo la papa y el queso. Es un puré, pero súper duro, porque la idea es que al rellenar también cuando cortemos quede perfecto. Entonces, voy a rellenar, ¿te acuerdas cómo hicimos la carne? Un poco de cebolla, un poco de tomate, un poco de zanahoria. Me imagino que va a estar bien rica. Huele. ¡Ya la probé! Huele delicioso. Huele delicioso. Vamos a ponerle la carne, ¿verdad? Para que otra vez la papa se mire con la papa, vamos a poner otra vez papa por aquí, ¿verdad? Un poquito. Miren, qué delicia. Aparte la papa tiene toda esa cantidad de queso delicioso. Sí, escogimos un buen queso, cualquier queso que escojamos en nuestra casa, el que nos guste, que derrita, ¿verdad? Ahí está. Vamos a poner esto, mira que es un puerro frito, ¿verdad? Y para finalizar, mira qué delicioso. Un poquito de tocino. ¡Qué delicia! Otro poquito de tocino, ¿verdad? Para que quede bien. Ahí se vale. Un poquito de tocino y entonces hay todos los tipos de crunches, está ahí el aguadito, el duro y la carne, que quedó buenísimo. Me encanta la combinación de texturas y de sabores. Ya saben, entonces busquen la receta y sigan también al Chef en sus redes sociales. Como Anaya Chef, ahí estoy. Búsquenos en la cuya forestal, ahí todos los sábados y domingos. ¡Gracias!